En este momento terminamos la reunión con la gente de Covial, hemos llegado a un acuerdo con ellos. Creo que vamos a ir con un buen futuro, es cuestión de organizarnos y poder llegar a la fecha que ellos nos han propuesto con todas las carpetas en orden para poder entrar como bodega tranquila. Bien, está claro entonces que los productores del departamento deberán ponerse de acuerdo con ustedes y con buena voluntad de parte de todos ya esto estaría solucionado para aquellos que no tengan una bodega o posibilidades precisamente de llegar alguna. Claro, lo que buscamos es eso, es tratar de juntar los pequeños productores como los nombres, para tratar de formar entre ellos unas pequeñas cooperativas y que puedan llegar a usufructuar el subsidio que da la Covial para poder adquirir elementos que les sean de mayor rendimiento para ellos y para poder superar su producción. ¿Qué cantidad de productores? ¿Hay un límite? El límite de productores que presentan la Covial es un mínimo de 5 y un máximo, pueden ser 15, 20, 30, 40 personas, depende de lo que sea. ¿Y traducido en litros de productos? No, la Covial es lo que le asigna a cada productor es que derive de lo que le dan 4.000 dólares por hectárea. Entonces ellos tienen que afectar el producido de una hectárea por cada 4.000 dólares. No indica cantidad ni litros ni porcentaje. Si no, usted le dan en 5 hectáreas son 20.000 dólares, de los cuales si le dan por los 20.000 dólares tienen que afectar 5 hectáreas, nada más. ¿Usted como un productor con experiencia en el rubro y en nuestro departamento, ¿cómo lo vea esto? ¿Posible o realmente hay algunas dudas? Yo lo veo muy posible. Es una ayuda tanto para el productor y también para los pequeños industriales como el caso mío o el caso de alguna otra bodega que quiera ser tractora y poder manejar un grupo de productores. ¿Este tipo de políticas laborales, empresariales y de apoyo es la que le estaban haciendo falta al sector? Yo diría que sí, y más a Causete. ¡Suscríbete al canal!